¿Qué es el lupus? El lupus es una enfermedad autoinmune. Es decir, el sistema inmunitario ataca las células y tejidos sanos por error. Esto, puede dañar muchas partes del cuerpo, incluyendo las articulaciones, la piel, los riñones, el corazón, y otras partes de tu cuerpo. Cualquier persona puede padecer lupus, pero son las mujeres las que están en mayor riesgo. Además, no existe una cura para el lupus, únicamente medicamentos y cambios en el estilo de vida pueden ayudar a controlar esta enfermedad. Para diagnosticar el lupus no existe una prueba única, ya que a menudo los síntomas se confunden con los de otras enfermedades. Por lo tanto, es importante acudir al médico para hacer un diagnóstico. Desde InfoFamily, queremos ayudarte a que conozcas más sobre temas de salud. Y asimismo, puedas cuidar de tu familia de una manera fácil. Descubre nuestra aplicación y visita nuestra web, para conocer qué podemos hacer por ti. ¡Suscríbete al canal! Gracias.